A pesar de una ligera lluvia en Roma, la mañana de este miércoles de la octava de Pascua, el Papa recorrió la plaza de San Pedro en el Papamóvil, saludando como es su costumbre a los miles de fieles y peregrinos que se congregaron para escuchar su catequesis, después de haber saludado a los enfermos en el aula Paulo VI para evitarles estar expuestos al mal tiempo. En esta ocasión, durante la catequesis, el Papa recordó la pregunta que el ángel dirigió a las mujeres en el sepulcro, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y dijo que esa pregunta nos debe interrogar también a nosotros. Al finalizar su catequesis, el Papa recalcó que Jesucristo está vivo entre nosotros y no debemos buscarlo en los sepulcros. Él es vivo, pero, hermanos y hermanas, Él es vivo, es con nosotros. No vamos a ir a tantos sepulcros que hoy te prometen algo, belleza, y luego no te dan nada. Él es vivo, no queremos buscarlo en los muertos con Él que es vivo. Gracias. Aplausos 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 Aplausos